Muy buenas de nuevo. Ahora que nos conocemos un poquito más y hemos hecho un viaje juntos hasta la Antártida, que menos que presentarme para aquellos que no me conozcáis, yo soy Ezequiel. Y bueno, si os gustan los relatos cortos de Lovecraft, ahí dentro del canal, en la pastaña de listas, pues podréis encontrar una lista en específico del maestro del terror cósmico, Lovecraft. Y además de, bueno, pues cada lista es un libro en el que hay libros de ciencia ficción, de terror, por supuesto, de misterio, de fantasía, que no me acordaba yo del género de fantasía que también tenemos. Y bueno, si os gusta el contenido, pues también os invito a que le deis un me gusta y una suscripción, que me ayuda muchísimo. Y nada, ya sin más, pues vamos a por el capítulo 2. Vamos a ello. La imaginación popular, a mi juicio, respondió activamente a las crónicas enviadas por radio de la partida de Lake hacia el noroeste por regiones que nunca había hollado el hombre, ni siquiera en la imaginación. Y eso que en ellas no aludimos a sus descabelladas esperanzas de revolucionar por completo la biología y la geología. El viaje preliminar y los sondeos realizados entre el 11 y el 18 de enero con Pabody y otros cinco hombres, enturbiados por la pérdida de dos perros en un accidente al cruzar una gran arista de presión en el hielo, habían sacado a la luz más pizarras arqueozoicas. E incluso a mí, me interesó la singular abundancia de evidentes restos fósiles, en aquel estrato increíblemente arcaico. No obstante, dichos restos eran de formas de vida muy antiguas que no implicaban una gran paradoja, excepto por el hecho de aparecer en una roca definitivamente precámbrica como parecía ser aquella. De modo que siguió pareciéndome poco razonable la insistencia de Lake en que hiciésemos un paréntesis en nuestro ajustado programa. Un paréntesis que requería el uso de los cuatro aeroplanos, un gran número de hombres y todo el instrumento tal científico de la expedición. Al final no voté su plan, pero decidí no acompañar a la expedición al noroeste, a pesar de sus ruegos de que la ofreciera mi asesoramiento como geólogo. Mientras estuviesen fuera, yo esperaría en la base con Pabody y otros cinco hombres y dispondría los últimos planes para trasladarnos al este. Uno de los aviones había empezado ya a transportar una considerable reserva de gasolina desde el estrecho de McMurdo, pero eso podía esperar por el momento. Me reservé uno de los trineos y cuatro perros, pues no conviene quedarse sin medios de transporte en un mundo totalmente deshabitado y muerto desde hace eones. La expedición de Lake a lo desconocido, como todos recordarán, envió sus propios comunicados con las emisoras de onda corta de los aviones. Se recibían al mismo tiempo en nuestro receptor en la base sur y en el Arkham, en el estrecho de McMurdo, desde donde se emitían al mundo exterior con longitudes de onda de hasta 50 metros. La partida tuvo lugar el 22 de enero a las 4 de la madrugada y recibimos el primer mensaje por radio apenas dos horas después, cuando Lake decidió aterrizar y empezar a fundir el hielo para tomar muestras en un lugar a unos 500 kilómetros de distancia. Seis horas después, un segundo y excitado mensaje nos informó de su frenética labor, de la inserción de una sonda con dinamita y de la obtención de fragmentos de pizarra con varias marcas parecidas a las que tanto nos habían sorprendido la primera vez. Tres horas más tarde, un breve comunicado anunció la reanudación del vuelo ante la inminencia de una fuerte tempestad. Y cuando le envié un mensaje advirtiéndole de que no corriese más riesgos, Lake respondió secamente diciendo que los nuevos especímenes hacían que valiera la pena correr cualquier riesgo. Comprendí que su emoción lo había llevado al borde del amotinamiento y que no podía hacer nada por impedir una aventura que podía poner en peligro el éxito de toda la expedición. Era espantoso pensar que se estaba internando cada vez más en aquella blanca, siniestra y traicionera inmensidad de tempestades y misterios insondables que se extendían 1 o 2.000 kilómetros hasta la costa intuida y desconocida de las tierras de Gnox y la Reina María. Luego, transcurrida una hora y media, llegó un mensaje aún más excitado desde el avión de Lake que casi cambió mis sentimientos y hizo que deseara haberle acompañado. 22.05 En vuelo Después de la tormenta de nieve, hemos divisado una cadena montañosa mucho más alta que cualquier otra que hayamos visto hasta ahora. Podría igualar al Himalaya si se tiene en cuenta la altura de la meseta. Probable latitud 76 grados 15 Longitud 113 grados 10 este Se extiende a la izquierda y derecha hasta que se pierde la vista. Nos ha parecido ver dos conos humeantes. Todos los picos son negros y sin nieve. El viento que sopla de ellos impide la navegación. Después de eso, Pabody, los hombres y yo nos quedamos sin aliento junto al receptor. Pensar en aquella titánica cadena montañosa a mil kilómetros de distancia inflamó nuestras ansias de aventura y nos alegró que la hubiese descubierto en nuestra expedición aunque no hubiésemos sido nosotros personalmente. Al cabo de media hora, Lake envió otro comunicado. El avión de Moulton se había obligado a aterrizar en la meseta al pie de las montañas pero nadie ha resultado herido y tal vez puedan repararlo. Trasladaremos lo más esencial a los otros tres para regresar o seguir adelante en caso necesario. Aunque ahora mismo no es necesario volar con los aviones sobrecargados. Las montañas superan lo imaginable. Haré un vuelo de reconocimiento tras vaciar el avión de Carroll. Es imposible concebir nada igual a esto. Los picos más altos deben de alcanzar los 10.000 metros. Superan al Everest. Atwood va a calcular la altura con el Teodolito mientras Carroll y yo lo sobrevolamos. Probablemente me haya equivocado con respecto a los conos pues las formaciones parecen estratificadas. Extraños efectos en el horizonte. Hay secciones de cubos fijas en los picos más altos. Todo es maravilloso bajo la luz dorada y rojiza del sol de medianoche. Es como una tierra misteriosa en un sueño o la entrada a un mundo prohibido de maravillas nunca vistas. Ojalá estuviese usted aquí para estudiarlo. Aunque técnicamente era la hora de dormir a ninguno se nos pasó por la cabeza a costarnos. Lo mismo debió de ocurrir en el estrecho de McMurdo donde también estaban recibiendo los mensajes en el almacén de suministros y en el Arkham. Pues el capitán Douglas llamó por radio dándonos la enhorabuena por el importante descubrimiento y Sherman el operador de radio del almacén se unió a sus felicitaciones. Por supuesto lamentamos lo del avión averiado pero confiamos en que pudiera arreglarse fácilmente. Luego a las once de la noche llegó otro comunicado de Lake He sobrevolado con Carroll las estribaciones más altas. No me atrevo a intentarlo en los picos más altos con este tiempo pero lo haré más tarde. La ascensión es terriblemente difícil a esta altitud pero vale la pena. Es una cordillera enorme y muy compacta por lo que resulta imposible vislumbrar lo que hay al otro lado. La mayoría de las cumbres superan al Himalaya y son muy extrañas. Las montañas parecen precámbricas con claros indicios de nuestros muchos plegamientos. Me equivoqué respecto a los volcanes. Se extienden en todas las direcciones. Por encima de los 6.500 metros no hay nieve. Extrañas formaciones en las laderas de las montañas más altas. Grandes bloques cuadrados con paredes verticales y líneas rectangulares con contrafuertes verticales. Como los antiguos castillos asiáticos que se aferran en las montañas en los cuadros de Roerick. Desde lejos son impresionantes. Volamos cerca de algunos y a Carroll le pareció ver que están formados por piezas más pequeñas. Aunque probablemente sea efecto de la erosión. la mayor parte de las aristas están rotas y redondeadas. Como si llevasen millones de años expuestas a las tormentas y a los cambios climáticos. Hay partes sobre todo las superiores que parecen de roca un poco más clara que ningún estrato visible en la ladera y cuyo origen debe ser cristalino. Al hacer pasadas a corta distancia hemos visto numerosas cuevas. Algunas extrañamente irregulares. Cuadradas o semicirculares. Tiene usted que venir a investigarlas. Creo haber visto un contrafuerte cuadrado en lo alto de un pico. La altura parece oscilar entre los 9.000 y los 10.000 metros. Ahora estoy a 6.500 con un frío cortante. El viento sopla y silba en los desfiladeros y la entrada de las cuevas. Pero hasta el momento el vuelo no reviste peligro. A partir de entonces y durante otra media hora Lake siguió enviando comentarios y expresó su intención de escalar a pie algunos de los picos. Respondí que me reuniría con él en cuanto pudiese enviar uno de los aviones y que Pavody y yo pensaríamos en el mejor modo posible de disponer del combustible en vista del cambio del objetivo de la expedición. Obviamente las perforaciones de Lake y sus vuelos de exploración requerían transportar grandes cantidades a la nueva base que instalaría al pie de las montañas y era posible que finalmente no pudiéramos llevar a cabo el traslado al este hasta el pasado el invierno. Llamé por radio al capitán Douglas y le pedí que descargara todo el material de los barcos y lo enviara al otro lado de la barrera de hielo con el único trineo que teníamos. La prioridad era establecer una ruta directa entre Lake y el estrecho de McMurdo. Lake llamó por radio más tarde para decir que había decidido instalar el campamento en el mismo sitio donde había aterrizado el avión de Moulton y que las reparaciones continuaban lentamente. La capa de hielo era muy fina y antes de emprender ninguna expedición de escalada o en trineo haría algunos sondeos y voladuras en aquel lugar. Habló de la majestuosidad inefable del paisaje y de la extrañeza de sus sensaciones al hallarse al abrigo de unos pináculos silenciosos que se alzaban hasta el cielo como un muro situado en el fin del mundo. Las observaciones de Atwood con el Teodolito habían establecido la altura de los cinco picos más altos entre los 9.000 y los 10.000 metros. El aspecto del terreno que parecía batido por el viento inquietaba mucho a Lake pues revelaba la existencia ocasional de tempestades prodigiosamente violentas que superaban con mucho a cualquiera otra de las que habíamos sufrido hasta la fecha. Su campamento estaba a poco más de siete kilómetros del lugar donde se elevaban bruscamente las estribaciones más altas. Casi pude notar la alarma silenciosa de sus palabras enviadas a través de un vacío glacial de más de mil kilómetros cuando me advirtió que debíamos apresurarnos y explorar la nueva y desconocida región lo antes posible. Ahora se disponía a descansar tras un día de trabajo con prisas tensiones y resultados casi sin precedentes. Por la mañana tuve una conversación por radio con Lake y el capitán cada cual en su base lejana y acordamos que uno de los aviones de Lake volvería a recogernos a Pabody los cinco hombres y a mí junto con todo el combustible que pudiera transportar. La cuestión de qué haríamos con el resto del combustible quedaría en suspenso unos días hasta que tomáramos una decisión sobre el viaje al este pues de momento Lake tendría suficiente para las perforaciones y para calentar el campamento. Con el tiempo habría que reabastecer la vieja base sur pero si posponíamos el traslado al este no la utilizaríamos hasta el verano siguiente y entre tanto Lake enviaría un avión a explorar una ruta directa entre las nuevas montañas y el estrecho de McMurdo. Pabody y yo nos dispusimos a cerrar nuestra base por un periodo corto o largo. Si invernábamos en la Antártida probablemente volaríamos directamente desde la base de Lake hasta el Arkham sin volver a aquel lugar. Ya habíamos reforzado algunas de nuestras tiendas cónicas con bloques de nieve endurecida y decidimos completar la tarea y convertir el campamento en un poblado esquimal permanente. Gracias a que habíamos llevado muchas tiendas Lake tenía consigo todo lo que necesitaría la base incluso después de nuestra llegada. Le envié por radio un mensaje diciendo que Pabody y yo estaríamos listos para viajar al noroeste tras un día de trabajo y una noche de descanso. No obstante a partir de las 4 de la tarde no pudimos trabajar de manera continuada porque más o menos a esa hora Lake empezó a enviar mensajes de los más extraordinarios y emocionantes. El día había empezado mal pues un vuelo de reconocimiento sobre la superficie de las rocas más cercanas había mostrado una ausencia total de aquellos estratos arcaicos y primordiales que estaba buscando y que tanto abundaban en los picos colosales que se alzaban a una tentadora distancia del campamento. la mayor parte de las rocas que había visto eran aparentemente areniscas jurásicas y comanichienses y esquistos del pérmico y el triásico con esporádicos aforamientos de color negro brillante que recordaban a un carbón duro y pizarroso. Eso desanimó bastante a Lake que había contado con desenterrar especímenes de más de 500 millones de años de antigüedad. Estaba convencido de que para encontrar la veta de pizarras arqueozoicas donde había hallado las extrañas marcas tendría que hacer un largo viaje en trineo por las montañas hasta las empinadas laderas de esas cumbres gigantescas. No obstante había decidido hacer algunos sondeos en los alrededores como por parte del programa general de la expedición. Por ello montó el taladro y puso a trabajar a cinco hombres con él mientras los demás terminaban de instalar el campamento y reparaban el aeroplano averiado. Había escogido la roca visible más blanda una arenisca situada a medio kilómetro del campamento para tomar muestras y el taladro hizo excelentes progresos sin necesidad de muchas voladoras. Solo tres horas después tras la primera explosión de importancia se oyeron los gritos del equipo de perforación y el joven Getney que desempeñaba la función de capataz llegó corriendo al campamento junto con la sorprendente noticia habían llegado a una cueva tras los sondeos la arenisca había dado paso a una avena caliza comanchiense llena de diminutos fósiles de cefalópodos corales equinoideos y spirifera con indicios ocasionales de esponjas y huesos de vertebrados marinos probablemente de teleósteos tiburones y ganoideos eso ya tenía suficiente importancia de por sí pues eran los primeros fósiles de vertebrados hallados por la expedición pero cuando poco después la barrena del taladro atravesó el estrato y llegó a una especie de vacío una nueva oleada de emoción recorrió a los excavadores una de las voladuras había puesto al descubierto el secreto subterráneo y ahora a través de la mellada abertura de un metro y medio de ancho y un metro de largo se abría ante los ávidos investigadores una cavidad caliza poco profunda formada hacía más de 50 millones de años por el goteo de las aguas superficiales de un mundo tropical desaparecido la cavidad a la que habían llegado no tenía más de dos o dos metros y medio de profundidad pero se extendía indefinidamente en todas las direcciones y una leve corriente de aire parecía indicar que formaba parte de un extenso sistema subterráneo el techo y el suelo estaban cubiertos de grandes estalactitas y estalagmitas algunas de las cuales se juntaban para formar columnas pero lo más importante era el enorme depósito de conchas y huesos que en algunos sitios casi llegaban a tapar la cueva arrastrados desde desconocidas selvas de hongos y helechos mesozoicos arborescentes y de bosques de cicas terciarias palmeras y primitivas angiospermas aquella mezcla de huesos contenía restos de más especies animales cretáceas eocenas y de otros períodos geológicos de los que habría podido clasificar o identificar en un año el mejor de los paleontólogos moluscos caparazones de crustáceos peces anfibios reptiles pájaros y mamíferos primitivos grandes y pequeños conocidos y desconocidos no es de extrañar que guindy corriera al campamento dando gritos ni que todos dejaran lo que estaban haciendo y corrieran desafiando el cortante frío hacia el lugar donde la torre de perforación señalaba un nuevo acceso al interior de la tierra traía eones desaparecidos una vez aplacada la primera punzada de curiosidad lake garabateó un mensaje en su cuaderno y mandó al joven multón al campamento a enviarlo por radio fue la primera noticia que tuve del descubrimiento y hablaba de la identificación de conchas primitivas huesos huesos de huesos restos de laberintodontes y tecodontes grandes fragmentos de cráneo de mosasaurios vértebras y placas de dinosaurios dientes y huesos de alas de pterodáctilos excrementos de arqueopterics dientes de tiburón del mioceno cráneos de pájaros primitivos y cráneos vértebras y otros huesos de mamíferos arcaicos como paleoterios chifodontes dinoceros eohipus oreodontes y titanoterios no hallaron restos de fauna más reciente como mastodontes elefantes camellos ciervos o bóvidos pero lo que ley concluyó que los últimos depósitos se habían producido durante el oligoceno y que la cueva llevaba en ese estado muerto inaccesible al menos 30 millones de años por otro lado la prevalencia de formas de vida primitivas era muy singular aunque la formación caliza era tal como demostraba la presencia de fósiles de ventriculites incrustados clara inconfundiblemente comanchiense y no anterior los fragmentos sueltos de la cavidad incluían una sorprendente proporción de organismos hasta entonces considerados característicos de periodos mucho más antiguos entre ellos peces rudimentarios moluscos y corales de periodos tan remotos como el silúrico y el ordovícico la deducción inevitable era que en esa región del mundo se había producido una continuidad excepcional entre la vida de hace más de 300 millones de años y la de sólo 30 millones de años hasta qué punto esa continuidad se había prolongado más allá del oligoceno cuando se cerró la cueva era pura especulación en cualquier caso la llegada de la terrible glaciación del pleistoceno hacía unos 500 mil años prácticamente ayer si se compara con la edad de la cueva debió de poner fin a todas las formas primitivas que se las habían arreglado para sobrevivir más allá de su época Lake no se contentó con su primer mensaje sino que escribió otro comunicado y lo envió a través de la nieve al campamento antes de que regresara Moulton a partir de ese momento Moulton se quedó en la radio de uno de los aviones y se quedó a transmitirnos a mí y al Arkham para informar al mundo exterior los frecuentes mensajes que Lake le fue enviando con una sucesión de mensajeros quienes siguieran los periódicos recordarán la expectación que despertó entre los científicos aquella serie de noticias que han llevado finalmente después de todos estos años a la organización de la expedición Stark Wizard Moore que tanto interés tengo en desalentar vale más transcribir los mensajes literalmente tal como los envió Lake y como los transcribió McTike el operador de radio de nuestra base a partir de sus anotaciones taquigráficas Fowler ha hecho un descubrimiento de cruzal importancia en fragmentos de arenisca y caliza procedentes de las voladuras varias huellas triangulares estriadas como las de pizarras arqueozoicas que demuestran que la fuente sobrevivió desde hace más de 600 millones de años hasta el comanchiense sin apenas sufrir cambios morfológicos ni disminuir su tamaño medio las huellas comanchiense son en todo caso más primitivas o decadentes que las más antiguas conviene subrayar la importancia del descubrimiento en la prensa supondrá para la biología lo que Einstein ha sido para las matemáticas y la física coincide con mis investigaciones previas y amplía mis conclusiones parece indicar como sospechaba que en la tierra hubo un ciclo o ciclos de vida orgánica anteriores al que conocemos y que empieza con las células arqueozoicas evolucionó y se especializó hace no menos de mil millones de años cuando el planeta aún era joven y hasta hacía poco inhabitable para cualquier forma de vida de estructura protoplásmica normal la pregunta es cuándo dónde y cómo se produjo ese desarrollo más 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 tarde al examinar ciertos fragmentos de esqueletos de saurios y mamíferos primitivos marinos y terrestres hemos encontrado extrañas heridas o lesiones no atribuibles a ningún depredador o animal carnívoro de época alguna son de dos tipos agujeros rectos y penetrantes e incisiones cortantes hay uno o dos casos de huesos seccinados limpiamente no hay muchos especímenes afectados he enviado a varios hombres al campamento a buscar linternas extenderemos el área de búsqueda bajo tierra cortando las estalactitas aún más tarde hemos encontrado un peculiar fragmento de este atita de unos 15 centímetros de ancho y 4 centímetros de grosor totalmente distinto de cualquier formación de la zona es verdoso pero sin indicios que permitan datarlo de peculiar suavidad y regularidad tiene forma de estrella de cinco puntas con los extremos rotos e indicios de acanaladuras en los ángulos interiores y el centro de la superficie hay una suave depresión en el centro su posible origen y la erosión sufrida despiertan nuestra curiosidad probablemente se trate de una anomalía de la erosión del agua carroll ha creído detectar otras marcas de interés geológico con la lupa grupos de puntos minúsculos con un patrón regular los perros se muestran inquietos mientras trabajamos y parecen odiar esa esteatita debemos comprobar si tiene algún otro olor peculiar volveré a informar cuando llegue Mills con la luz e iniciemos la exploración subterránea 22.15 importante descubrimiento Orenford y Watkins trabajando bajo tierra a las 9.45 con la luz han encontrado un fósil monstruoso en forma de barril y de naturaleza totalmente desconocida probablemente vegetal a no ser que se trate de un ejemplar enormemente desarrollado de algún radiado marino desconocido el tejido se ha conservado gracias a las sales minerales es duro como el cuero pero sorprendentemente flexible en algunas partes en los extremos y los lados hay marcas de partes rotas dos metros de punta a punta un metro de diámetro central y se estrecha hasta 30 centímetros de diámetro en los extremos recuerda un barril que tuviese aristas en lugar de duelas en el ecuador de las aristas hay unos abultamientos laterales que parecen tallos más finos peines o alas que se pliegan y despliegan como abanicos todos están dañados menos uno que extendido mide casi dos metros su disposición recuerda a ciertos monstruos de mitos primitivos sobre todo a los fabulosos seres ancianos del necronomicón las alas parecen membranosas y se extienden sobre una estructura de tubos glandulares se aprecian orificios diminutos en los tubos al extremo de las alas las puntas del cuerpo están arrugadas y no permiten ver el interior ni deducir que se insertaba en ellas tendremos que diseccionarlo cuando volvamos al campamento imposible decidir si es animal o vegetal muchos rasgos evidencian un primitivismo casi increíble he puesto a todo el mundo a cortar estalactitas y a buscar otros ejemplares hemos encontrado más huesos con incisiones pero tendrán que esperar estamos teniendo dificultades con los perros no soportan el nuevo ejemplar y probablemente lo harían pedazos si no los mantuviésemos a distancia 2330 atención Dyer Abody Douglas asunto de crucial casi diría trascendental importancia el Arkham el Arkham debe transmitirlo cuanto antes a la estación de Kingsport Head el extraño ejemplar en forma de barril es el organismo arqueozoico que dejó las huellas en las rocas Niels Woodrow y Fowler han descubierto un grupo de otros 13 en un saliente subterráneo a unos 12 metros del acceso a la cueva están mezclados con fragmentos redondeados de este atita más pequeños que le he encontrado antes con forma de estrella pero solo con algunas puntas rotas 8 de los especímenes orgánicos están aparentemente enteros con todos los apéndices los hemos sacado a la superficie tras alejar a los perros no soportan esas cosas presten atención a la descripción y repitan para confirmar los periódicos deben recibirlo con la mayor exactitud posible los objetos tienen 2 metros y medio de longitud total 5 aristas de 1 metro y medio 2 metros de diámetro central y 30 centímetros de diámetro en los extremos color gris oscuro flexibles y muy duros alas membranosas del mismo color y 2 metros de extensión que encontramos plegadas insertadas en los canales entre las aristas la estructura la estructura de las alas es tubular o glandular de color gris más claro con orificios en las puntas las alas abiertas tienen bordes aserrados en torno al ecuador en el centro de cada una de las aristas con forma de duela hay 5 sistemas de brazos o tentáculos flexibles de color gris claro que estaban pegados al cuerpo pero pueden extenderse hasta una longitud máxima de un metro parecen los brazos de un crinoideo primitivo un tallo único de unos 2 centímetros de diámetro se divide a los 12 centímetros en 5 tallos cada uno de los cuales se divide a su vez en 5 tentáculos o zarcillos lo que da a cada tallo un total de 25 tentáculos en un extremo un cuello bulboso de color gris más claro con una especie de blanquias sostiene lo que parece ser una cabeza amarillenta con forma de estrella de mar de 5 puntas y cubierta de cilios ásperos de 7 centímetros y diversos colores prismáticos la cabeza es gruesa e hinchada y tiene unos 60 centímetros de punta a punta con unos tubos flexibles de 8 centímetros de longitud que se extienden desde cada punta justo en lo alto hay una acanaladura que probablemente sea una abertura respiratoria al final de los tubos hay una expansión esférica con una membrana amarillenta que revela un glóbulo vidrioso de iris rojizo evidentemente un ojo cinco tubos rojizos un poco más largos salen de los ángulos interiores de la cabeza en forma de estrella de mar y terminan en una especie de saco del mismo color que al presionarlo se abre en forma de orificio con un diámetro máximo de 5 centímetros y afiladas proyecciones semejantes a dientes probablemente una boca todos los tubos cilios y las puntas de la cabeza en forma de estrella están plegados hacia abajo con los tubos y las puntas pegados al cuello bulboso y al cuerpo sorprendente flexibilidad a pesar de su enorme dureza al otro extremo hay un tosco equivalente de las estructuras de la cabeza aunque con funciones diferentes un pseudo cuello bulboso sin branquia sostiene una base de 5 puntas brazos duros y musculosos de 1 metro y medio de longitud que se estrechan desde 15 centímetros en la base hasta 4 centímetros en la punta en cada punta hay un extremo triangular membranoso de color verde y 20 centímetros de largo por 15 de ancho es la aleta o pseudopie que ha dejado las huellas en rocas de entre mil millones y 50 o 60 millones de antigüedad de los ángulos interiores de la estrella salen tubos rojizos de 60 centímetros que se afinan desde 8 centímetros en la base hasta 2 centímetros y medio en la punta orificios en los extremos todas esas partes son correosas y de una dureza increíble pero extremadamente flexibles los cuatro brazos con aletas sin duda se utilizaban para algún tipo de locomoción marina o de algún otro tipo al moverlos se aprecian indicios de una exagerada musculatura en el momento del hallazgo todas las proyecciones estaban plegadas sobre el pseudocuello y el cuerpo de forma similar a las del otro extremo seguimos sin poder determinar si pertenece al reino animal o vegetal pero parece más probable que se tratara de un animal es posible que represente a un radiado increíblemente evolucionado que conservó ciertos rasgos primitivos a pesar de algunas pruebas contradictorias las semejanzas con los equinodermos son inconfundibles las estructuras del ala resultan extrañas dado su probable hábitat marino aunque tal vez sirvieran para la navegación en el agua la simetría es curiosamente vegetal y recuerda la estructura vertical de los vegetales y no la anterior posterior de los animales la época de su evolución que precede incluso a los protozoos y arqueozoicos más sencillos conocidos impide cualquier conjetura respecto a su origen los ejemplares completos guardan un parecido tan extraordinario con algunas criaturas de los mitos primigenios que la idea de que existiesen fuera de la Antártida parece inevitable Dyer y Pabody han leído el Necronomicon y han visto los alucinados cuadros de Clark Asnos-Smith inspirados en dicho texto y sabrán a qué me refiero al aludir a los seres ancianos que se supone que crearon la vida en la tierra por error o burla los estudiosos siempre han pensado que se concibieron basándose en una descripción morbosa e imaginativa de algún antiguo radiado tropical también hay apéndices como en el culto a Chulú similares a los de esos seres del folclore prehistórico que ha descrito Wilmoth etc se abre un vasto campo de estudio a juzgar por los ejemplares asociados es probable que el yacimiento sea de finales del Cretácico o principios del Eoceno sobre ellos se han depositado enormes estalactitas cortarlas es una tarea laboriosa pero su dureza ha impedido daños el estado de conservación es milagroso y se debe sin duda a la acción de la caliza hasta el momento no hemos encontrado más pero proseguiremos la búsqueda más tarde nuestra siguiente tarea será trasladar los 14 inmensos ejemplares al campamento sin los perros que ladran furiosamente y no pueden dejarse cerca con 9 hombres 3 se quedarán a guardar a los perros deberíamos poder manejar los trineos sin dificultad aunque sopla mucho el viento es necesario establecer comunicación con el estrecho de Macmurdo y empezar a transportar el material pero antes de descansar quiero diseccionar una de esas cosas ojalá tuviese un laboratorio de verdad Dayer se habrá arrepentido de haber intentado impedir mi viaje al oeste primero las montañas más alta del mundo y ahora esto si no estamos ante el mayor hallazgo de la expedición no sé qué será enhorabuena Pabody por el taladro con el que hemos abierto la cavidad Arkham repita la descripción por favor las sensaciones que experimentamos Pabody y yo al recibir aquel informe casi desafían cualquier descripción y nuestros compañeros no nos fueron a la zaga en entusiasmo Maczaik que había traducido a toda presa unas cuantas frases según iba recibiéndolas transcribió el mensaje entero a partir de la versión taquigráfica en cuanto la radio de Lake dejó de emitir todos comprendimos que se trataba de un descubrimiento crucial y me envié mis felicitaciones a Lake después de que el operador de radio del Arkham repitiera la descripción tal como le habían pedido Sherman y el capitán Douglas siguieron mi ejemplo desde el almacén en el estrecho de McMurdo y desde el Arkham después como jefe de la expedición añadí algunas observaciones para que el Arkham las emitiera al mundo exterior por supuesto lo demás fueron absurdas especulaciones fruto de la emoción y mi único deseo era llegar cuanto antes al campamento de Lake no pude ocultar mi frustración cuando recibimos un mensaje advirtiéndonos de que una tempestad en las montañas hacía imposible el transporte aéreo no obstante al cabo de una hora y media el interés hizo que olvidase mi decepción Lake continuó emitiendo mensajes y nos contó que habían trasladado con éxito los 14 grandes ejemplares al campamento había sido difícil porque eran increíblemente pesados pero con nueve hombres había sido suficiente ahora unos cuantos estaban construyendo apresuradamente un recinto en la nieve donde poder dejar los perros para poder alimentarlos con más facilidad habían dejado todos los ejemplares sobre la nieve dura cerca del campamento menos uno al que Lake estaba intentando practicar una rudimentaria disección dicha disección estaba resultando más dificultosa de lo que habían imaginado pues a pesar del calor de la estufa de gasolina de la tienda que habían levantado para albergar el laboratorio los engañosamente flexibles tejidos del ejemplar escogido uno fuerte e intacto no perdieron su correosa dureza Lake no sabía cómo hacer las incisiones necesarias sin recurrir a una violencia que podría destruir las delicadas estructuras que buscaba es cierto que disponía de otros siete ejemplares mejor conservados pero eran demasiado pocos para estropearlos a la ligera a no ser que la cueva proporcionase un suministro ilimitado por ello mandó que sacaran el ejemplar y pidió que le llevaran otro que aunque conservaba restos de los apéndices en forma de estrella en ambos extremos estaba muy aplastado y se había rajado por una de las grandes aristas del cuerpo los resultados rápidamente transmitidos por radio fueron desconcertantes y misteriosos con unos instrumentos apenas capaces de cortar aquel tejido anómalo Lake no pudo trabajar con precisión ni delicadeza pero lo poco que pudo averiguar nos dejó perplejos y asombrados habría que revisar por entero la biología actual pues aquel ser no era producto de ningún crecimiento celular del que la ciencia tuviese noticia apenas se había producido sustitución mineral y a pesar de que posiblemente tuviese unos 40 millones de años los órganos internos estaban intactos su cualidad correosa no deteriorable y casi indestructible era un atributo inherente a su forma de organización y pertenecía a un ciclo de evolución invertebrada paleógena que iba más allá de nuestra capacidad de especulación al principio Lake sólo había encontrado tejidos secos pero a medida que el calor de la tienda contribuyó a descongelarlos notó una humedad orgánica de olor acre y desagradable en el lado intacto de aquel ser no era sangre sino un fluido espeso y verdoso que por lo visto tenía la misma función cuando llegó a esa fase de la disección habían trasladado ya a los 37 perros al recinto sin terminar cerca del campamento e incluso a esa distancia se pusieron a ladrar enloquecidos y se mostraron inquietos ante el oro lacre que impregnaba todo en lugar de contribuir a la clasificación de aquella extraña criatura la disección provisional sirvió tan sólo para aumentar el misterio que la rodeaba todas las especulaciones sobre sus miembros externos habían sido correctas y ante tales evidencias no era difícil no considerarla un animal pero la inspección de su interior reveló tantos rasgos vegetales que Lake se quedó totalmente confundido tenía aparato digestivo y circulatorio y eliminaba los residuos por los tubos rojizos de la base en forma de estrella de mar a primera vista daba la impresión de que su aparato respiratorio utilizaba oxígeno y no dióxido de carbono y había extraños indicios de unas cámaras de acumulación de aire y de mecanismos para cambiar la respiración por el orificio externo a por lo menos otros dos sistemas de respiración completamente desarrollados poros y branquias estaba claro que se trataba de un anfibio y lo más probable era que estuviese adaptado a pasar largos periodos de hibernación sin aire los órganos vocales parecían presentes y conectados al sistema respiratorio principal el lenguaje y articulado en el sentido de una pronunciación silábica parecía descartado pero era muy probable que pudiese emitir un amplio rango de notas musicales el sistema muscular estaba desarrollado de un modo casi sobrenatural el sistema nervioso era tan complejo y avanzado que dejó a Lake boquiabierto aunque en algunos aspectos era muy primitivo y arcaico aquel ser tenía una serie de centros ganglionares y conectivos que sugerían un desarrollo extremo y especializado el cerebro pentalubado era sorprendentemente avanzado y había indicios de un aparato sensorial en el que participaban los duros cilios de la cabeza y otros factores desconocidos en cualquier otro organismo terrestre probablemente tuviese más de cinco sentidos por lo que sus costumbres no podían deducirse a partir de ninguna analogía existente Lake pensó que debía haber sido una criatura de enorme sensibilidad y funciones delicadamente diferenciadas en su mundo primigenio muy similar a las hormigas y abejas de la actualidad se reproducía como las criptógamas en particular las pteridófitas tenía saco de esporas en las puntas de las alas y evidentemente se desarrollaba a partir de un talo protalo no obstante era absurdo poner un nombre a esa fase parecía un radiado pero estaba claro que era algo más en parte era vegetal pero tenía tres cuartas partes de la estructura esencial de un animal su perfil simétrico y otros atributos indicaban claramente un origen marino sin embargo era difícil precisar con exactitud el límite de sus adaptaciones posteriores al fin y al cabo las alas parecían sugerir su adaptación al medio aéreo que hubiese podido evolucionar de un modo tan complejo en una tierra apenas formada y hubiera dejado aquellas huellas en las rocas arqueozoicas resultaba tan inconcedible que Lake tuvo que recurrir a los mitos primigenios de los grandes ancianos llegados de las estrellas y que crearon la vida por error o a modo de broma y a las absurdas historias de seres cósmicos del exterior contados por un colega florclorista del departamento de inglés de Miskatonic como es natural consideró la posibilidad de que las huellas precámbricas las hubiese dejado un ancestro menos evolucionado que aquellos ejemplares pero enseguida rechazó dicha teoría al reparar en las avanzadas características estructurales de los fósiles más antiguos en todo caso los últimos perfiles revelaban decadencia y no una evolución mayor el tamaño del pseudopié había disminuido y la morfología general parecía más tosca y simplificada además los nervios y órganos que acababa de examinar mostraban indicios de regresión a partir de formas aún más complejas había una sorprendente prevalencia de partes atrofiadas y vestigiales en conjunto puede decirse que no había resuelto gran cosa y Lake volvió a recurrir a la mitología en busca de un nombre provisional para sus hallazgos y los denominó jocosamente los ancianos a eso de las dos y media de la madrugada decidió posponer su labor y descansar un poco tapó con una lona impermeable el organismo diseccionado salió de la tienda del laboratorio y observó los ejemplares intactos con renovado interés el constante sol antártico había empezado a ablandar un poco sus tejidos de modo que los extremos y los tubos de dos o tres mostraban indicios de estar desplegándose pero Lake no creyó que hubiese peligro de descomposición a unas temperaturas en torno a menos 20 grados centígrados no obstante juntó todos los ejemplares sin diseccionar y los cubrió con una tienda de campaña para que no les diese directamente el sol eso tal vez ayudara también a impedir que el olor llegase a los perros cuya hostilidad e inquietud empezaba a ser un verdadero problema incluso a considerable instancia y detrás de las paderes cada vez más altas de nieve que un grupo de hombres estaban levantando en torno al recinto tuvo que sujetar las esquinas de la lona de la tienda con pesados bloques de nieve para que no se la llevara el viento que cada vez soplaba más fuerte pues las titánicas montañas parecían a punto de enviarles una serie de rachas muy violentas los temores de Lake sobre los repentinos vientos antárticos se renovaron y bajo la supervisión de Atwood mandó reforzar con nieve las tiendas de campaña el recinto para los perros y los toscos cobertizos de los aeroplanos levantando a resguardo de las montañas dichos cobertizos construidos con bloques de hielo en los ratos libres no eran ni mucho menos tan altos como deberían y Lake ordenó que todo el mundo se pusiera a trabajar en ellos después de las cuatro Lake se dispuso a cortar la transmisión y nos aconsejó que compartiéramos el descanso que iba a tomarse el grupo en cuanto las paredes de los cobertizos fuesen un poco más altas mantuvo una cordial conversación con Pabody a través del éter y repitió su felicitación por los maravillosos taladros que le habían ayudado a hacer su descubrimiento Atwood también envió cumplidos y alabanzas felicité calurosamente a Lake admití que había acertado en lo de la expedición al oeste y decidimos volver a comunicarnos por radio a las 10 de la mañana si para entonces la tempestad había cesado Lake enviaría un aeroplano a recoger al equipo de mi base justo antes de acostarme envié un último mensaje al Arkham con instrucciones de que no diese demasiados detalles al transmitir las noticias del día al mundo exterior pues eran tan sorprendentes que sin duda despertarían una oleada de incredulidad a menos que pudiéramos aportar más pruebas bueno pues hasta aquí el capítulo 2 me ha gustado eso de que esta gente estos expedicionarios tengan muchos conocimientos en cuanto a los mitos que ya sepan eso de los ancianos los dioses primigenios el necronomicón seguro que más de uno está un poco tocado de la cabeza y es que bueno eso te hace perder cordura que es una de las cosas que me gustan del juego de rol de la llamada de Chulú que si ya me habéis seguido en otras lecturas de Lovecraft ya sabéis que he jugado mucho a rol entre ellos la llamada de Chulú y bueno a ver que que más descubrimientos tenemos por aquí bueno muchas gracias por haber llegado hasta aquí no olvides suscribirte y darle un me gusta que me ayuda muchísimo y así youtube lo da a conocer a más gente y nos veremos en el capítulo 3 hasta luego